Señoras y señores, niñas y niños, me declaro Dionisio. Vaya, te has levantado creyendo que sos un dios griego. Creyendo no, abuelo, que soy Dionisio, el dios del teatro. Traed uvas frescas y frutos secos para Dionisio. Yo me declaro Minerva, diosa de la sabiduría y el conocimiento. ¡Ay, estos mis nietos parecen haber salido de algún teatro griego con esos atuendos! Veo que estáis listos para la aventura del teatro de hoy. ¡Listísimos, abuelo! Entonces, vamos al mundo del teatro de los sueños, que se haga luz del rayo de Zeus. ¡Sí! ¡Sean bienvenidas y bienvenidos a su función especial! Por la celebración de la semana de la lectura, el grupo de teatro Los Conejos trae la función de... ¡Los signos del reino! ¡Luces, cámara, acción! Era una noche oscura, negra de negrura, negrísima noche de lluvia, rayos y centellas. El rey estaba en su castillo junto con Copetín, que le estaba leyendo una carta y el rey no entendía nada. No entiendo nada, Copetín. Ya me la leíste muchas veces. Es cierto, su majestad. Es que no tiene solo letras, sino también cosas que están de más. A ver, léela nuevamente. Pero ponle acción. ¡Oh, gran rey! ¡Viva el rey cuando su pueblo ha sufrido de hambre! ¡Cuando sus niños han sufrido! ¡Es un gran rey! ¡Oh! ¡Pero qué mensaje más malo! ¡Me desharé de esto! ¡Deberán ser castigados! ¡Pues no sirven para nada! Además, con tanto signo, ni el mensaje se podía leer bien. ¡Oh, gran sabio Copetín! Dime, ¿qué puedo hacer? Eh, ya sé. Comer zanahoria es más fructífero que pensar en los signos. ¿Zanahorias? ¿Dijiste zanahorias? ¡Quiero una! ¡No quiero muchas, pero sin tallo! ¡Sí! ¡Tocad trompetas que el rey tiene hambre! ¡Hey! ¡Beben zanahorias! ¡Aquí están! ¿Aquí están las zanahorias? ¡Sí! ¡Vaya! Copetín lo está haciendo de nuevo. Quiere engañar al rey diciendo que los signos no sirven para nada y así terminar con ellos. Copetín, escribe lo siguiente y se lo das a conocer a la gente del reino. Adelante, el rey. Estoy listo para escribir lo que me ordene. El rey ordena lo siguiente. Viendo que los signos de puntuación no son importantes, se les ordenan que salgan del reino lo más pronto posible. Eh, listo. ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Tengo el mensaje! Entonces, ve y léelo en la plaza del pueblo. ¡Tengo que detenerlo! Copetín siempre ha querido expulsarlos. ¡Alto! ¡Quieren engañarlo, oh gran rey! ¡Es falso que los signos de puntuación no sirven para nada! ¡Vaya! ¿Qué haces aquí? ¡No interrumpas en los planes del rey o te castigarán! Los signos no sirven de nada. Por lo tanto, es de desecharlos. ¡Mire, mi rey! ¡Sin signos de exclamación, usted no podría saber cuándo su pueblo está feliz! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué buen argumento! Sin el signo de interrogación, no podrá hacer preguntas en su reino. Por lo tanto, tampoco podrá tener respuestas. ¿Y eso qué? Es que mira este mensaje. Por culpa de tanto signo, no lo podíamos leer. Pero los signos de puntuación son importantes para la entonación. Copetín, gran sabio, léele el mensaje. Eh, sí, mi rey. Dice así. Mira. ¡Oh, gran rey! ¡Vive el rey! ¡Cuando su pueblo ha sufrido de hambre! ¡Cuando sus niños han sufrido, es un gran rey! Quienes escribieron esto tienen que pagar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no es así! ¡Ese texto tiene otra entonación! ¡Permitidmelo! ¡Oh, gran rey! ¡Vive el rey! ¡Cuando su pueblo ha sufrido hambre! ¡Cuando sus niños han sufrido, es un gran rey! ¡Vaya! ¡Qué hermosas palabras! Son las mismas, mi rey. Pero respetando los signos de puntuación, el significado cambia. Bueno, rey, tengo una gran idea. Que este conejo escriba el mensaje de expulsar a los signos y que lo lea en la plaza del reino, ya que lee bien bonito. A quien voy a expulsar del reino es a ti, por haberme hecho creer que los signos de puntuación no sirven para nada. Tranquilo, rey. Todos merecen una segunda oportunidad. Sí, rey. Prometo aprender a leer bien para no cometer estos errores. Amiga heroína, dime, ¿qué puedo hacer para compensarte? ¿Qué más puedo pedir? Que este lugar tenga la mejor escuela de todas. Muy bien, no se diga más. Entonces me queda claro que los signos de puntuación son muy importantes.